Quiero algo contigo Y una noche junto a ti Hagamos mil locuras Que yo te quiero a ti Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí Me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí Me tiene loco y me da calor Estamos bailando Tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza Esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza Esto ya está comenzando Vamos Vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo das Yo te lo doy I want you down baby Abre que blow Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos en lío Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos en lío Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí Me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí Me tiene loco y me da calor Estamos bailando Tú y yo los ando Esa rumba ahora es que empieza Eso ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo los ando Esa rumba ahora es que empieza Eso ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga Gente de zona, papá, yo la bomba Estoy buscando, no te me escondas Y las mujeres que vengas por tongas Mueve la cadera Mueve la cadera Sétate el pelo Yo te doy lo que es tu vida Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el lío Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí Me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí Me tiene loco y me da calor Estamos bailando Tú y yo Me lo saco Esa ronda ahora que empieza Eso ya está comenzando Eso ya está comenzando Por mi Eso ya está comenzando Eso ya está comenzando Eso ya está comenzando Tu boca es una adicción que me enloquece Tu risa me atrapa y me estremece Tu cuerpo cuando camina me desotera la vida Tus ojos cuando me miran me devuelven la alegría Y es una locura este amor cuando estamos solo tú y yo Aquí en la orilla del mar, que pegaditos los dos Y es una locura este amor cuando estamos solo tú y yo Aquí en la orilla del mar, que pegaditos los dos Quiero conocerte y hacer mi vida un poco más interesante Tomarte un beso donde no nos vea la noche Llevarte a un lugar donde no ha llegado nadie, no ha llegado nadie Quiero conocerte y hacer mi vida un poco más interesante Llevarte a un beso donde no nos vea la noche Llevarte a un lugar donde no ha llegado nadie, no ha llegado nadie El uno sin el otro no podemos estar porque lo de nosotros es sobrenatural Un amor de loco de los que queda poco cuando estamos solos Siempre encontramos el modo de olvidarlo todo, vivirlo todo porque la vida se acaba Quiero ser el que te pide, también el que te bese, para dormirte cuando te desvele En la mañana que el amor no cese y llevarte flores todos los días de los doce meses Ok, pígame lo que tú quieras, ok, pígame lo que tú quieras He tenido mucho pero no eres la primera en mi corazón Es una locura este amor cuando estamos solos tú y yo Aquí en la orilla del mar, que pegaditos los dos Quiero conocerte, quiero conocerte y hacer mi vida un poco más interesante Robarte un beso donde no nos vea la noche Llevarte a un lugar donde no ha llegado nadie, no ha llegado nadie Quiero conocerte y hacer mi vida un poco más interesante Robarte un beso donde no nos vea la noche Llevarte a un lugar donde no ha llegado nadie, no ha llegado nadie Quiero conocerte Es un placer conocerte de parte de gente de Zona, chacalización global Díselo a Pututti, esto es para todas las puti 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 Ayó, 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 ayó ¡Ay, te beso! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Eh! ¡Canta cururo! ¡Welcome to the remix! ¡Tiwan! ¡Insuperable! ¡Let's go! ¡La mano arriba! ¡Come on! Cintura sola ¡Sube! ¡Da media vuelta! ¡Danza cururo! ¡No te canse ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Sube! ¡Danza cururo! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza cururo! ¡No te canse ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza cururo! ¡Danza cururo! ¿Quién puede tomar? ¡La fuerza del mar que se mete por tus venas! ¡Lo caliente del sol que se te metió! ¡Y no te deja quieta, nena! ¡Quién puede parar! ¡Eso que al bailar descontrola tu camera! ¡Y ese fuego que quema por dentro y lento! ¡Te convierte en piedra! ¡Danza cururo! ¡Viva la mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Dame media vuelta! ¡Y salve el culo! ¡No te quites ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!